Unas palabras para la quinceañera Que todo salga bien y que se la pase A todo dar De lo mejor y este Que se diviertan todos Así es, ahorita va a estar las agrupaciones Si, va a estar Carlos José Junio Y los corceles de Linares Aventar la casa por la ventana Y mire, le digo que me vine haciendo huella Me vine caminando y dije, están por allá comiendo un taco Ya, ya también hace hambre Pero mire, yo voy a venir a atacar aquí Andile mi comparitos Siempre les toca Les toca el banquete Estan probando para ver como quedo Pero para que tienen las amarguzas Hay tanto así de Es que pues, si no Ya pasó la friega Y ahora sigue la botana y a pasársela bien Como se llama usted don? Alberto Orgado Cotregas Andile, y usted oiga? Martín Espinosa ¿Donde? Santo Domingo? De Progreso Ah de Progreso, perdón de Progreso Usted como se llama don? Ramiro Contreras Ramiro mi comparito? Roberto Cruz Roberto Cruz Bueno, pues comparito viene Vamos a poner la cámara de aquí para allá Vamos a agarrarnos un taco de barcada Porque dice que sale mejor de por acá Vamos a dejarnos caí Ya está poniendo el escenario mire Vamos a echarnos un taco de barcada Vamos a echarnos un taco de barcada Porque ya hace hambre Ahí estamos, un taco de barcada mire Echamos un taco de barcada ¡Gracias!